Conozco mi destino Sé que un día mi nombre será asociado con el recuerdo de algo tremendo Una crisis inigual en la tierra Una profunda conmoción de la conciencia Evocada contra todo cuanto había creído Exigido y santificado hasta ahora Donde los demás ven ideales Yo solo veo lo que es humano Demasiado humano Estas son las palabras del visionario filósofo alemán Friedrich Nietzsche La crisis que predice era la de la fe religiosa Que estallaría en Europa a finales del siglo XIX Nietzsche fue el primer pensador en darse cuenta De que la muerte de Dios daría lugar a algo totalmente nuevo en la historia del ser humano La idea de la libertad absoluta del hombre como una medida del universo Lo que estaba describiendo no eran más que los dolores del nacimiento del mundo moderno Sådье espéness que fue el primer pensador en el career de mi casarría Entregado no eran más que los dolores del mundo quietenden ¿Se han Han Geos contactio de entre hacer nom pertaining a algo tenga la muerte de Dios? Gracias por ver el video.